En una luna blanca Cristo volverá Con poder y gloria nos levantará El que esté listo se irá con él El que no esté listo aquí se quedarán Llorando, llorando, llorando Aquí se quedarán Llorando, llorando, llorando Aquí se quedarán Gracias Señor, que nos permites exaltar tu nombre Por diferentes estados y diferentes lugares Yo deseo que vayamos siempre tu presencia Bajo nosotros, haciéndonos creer Animándonos a no dejar este capital hermoso Gracias En una luna blanca Cristo volverá Con poder y gloria nos levantará El que esté listo se irá con él El que no esté listo aquí se quedarán Llorando, llorando, llorando Aquí se quedarán Llorando, llorando, llorando Llorando, llorando, aquí se quedarán Llorando, llorando, llorando No me quiero quedar Gloria a Dios, aleluya Te alabamos Señor Con todo nuestro corazón y con humildad Como siempre mereces y me mandas Tras Señor Porque aquí no somos nada Y nuestra vida no tiene valor Hoy contigo Amén